Bien, acá estamos con Agustín y Ezequiel de Arbolito, que bueno, el primero de julio van a estar presentándose en el Teatro de Flores como parte de las fiestas clandestinas. Primero le damos la bienvenida a Diez Música y lo primero que me gustaría que me cuenten es, ¿tiene algún sabor especial el hecho de tocar en estas fiestas tan particulares donde se comparte escenario con bandas que quizás no tienen mucho que ver con ustedes, pero está bueno unir esos públicos, ¿no? Sí, es un público que siempre abarca gente que le gusta mucho salir a divertirse, entonces se suma siempre gente nueva a la que suele venir a los recitales nuestros. Y también de compartir con bandas, porque el primero de julio va a estar 4 pesos de propina, que es una banda amiga incluso, una banda amiga de Uruguay, así que ya estamos seguros que la vamos, por lo menos nosotros la vamos a pasar muy bien. Y creo que el combo musical va a dar así una linda fiesta. ¿Y cambien algo, digamos, el show que suele dar es Marbolito cuando, digamos, hace un show propio, una fecha propia, cuando se toca, digamos, en el contexto de estas fiestas, o no, es exactamente lo mismo que... No, no, cambiamos porque ya nosotros estamos distintos. O sea, hablando que es una fiesta que vamos a tocar a las 2 de la mañana, en un ámbito donde la gente se llama fiesta clandestina, o sea, es una fiesta, entonces desarrollamos un show que es más para arriba. Por ahí si hacemos un teatro o una fecha producida, tiene sus viajes, ¿no? El show pasa por lugares más folclóricos o por lugares más tranquilos, que se van a tocar en una fiesta, o una hora, que supongo que es lo que siempre tocamos en las clandestinas, una hora, una hora y pico, para que la gente que esté en la fiesta... Partial, así en fiesta. Claro, sí, sí. ¿Y cómo ven, digamos, ya con el paso del tiempo a un disco como Despertándonos, que, digamos, les trajo y les sigue trayendo muchas satisfacciones a la banda? Porque una cosa es cuando apenas sale el disco y con esas vivencias muy, muy frescas, pero ahora que ya, digamos, pasó más de un año ese lanzamiento, ¿cómo lo ven? ¿Están conformes con cómo quedó todo? Sí, todo el proceso de laburo sobre el disco, la grabación, todo, quedamos contentísimos, sentimos que pudimos profundizar bastante, por lo menos, todo lo que sabíamos hacer con la música hasta ese momento, quedamos felices, ¿no?, del resultado. Y felices también de que la música viajó, viajó por el continente, llegó hasta Cuba incluso, hizo que nos invitaran a un festival y en el mes de mayo estuvimos en la isla, tocando en La Habana y en la ciudad de Holguín, en un festival que se llama Romerías de Mayo, hace poquito que volvimos, y pasó algo muy lindo, que la canción Baila, Baila, que es la canción que abre el disco nuestro, nos la tenían ahí guardadito como una sorpresa, un grupo tradicional, de música tradicional cubana, la orquesta Avilés, hizo una versión en ritmo de som de un tinku boliviano, hard rock porteño. Claro, claro, sí, bueno. Así que, bueno, es hermoso ver que una música nuestra, por ahí nacida acá, la hayan tomado, se hayan apropiado, habla de una identidad latinoamericana que está haciéndose cada vez más fuerte, es muy lindo de ver. Y es el espíritu del disco, el despertándonos, es una palabrita que surge desde Sudamérica y se va enraizando y transforma esa palabra, ese sentimiento que un continente te despierta y que elige para dónde ir. Y me imagino que deben estar, digamos, bastante contentos con cómo se viene desarrollando la carrera del grupo en el sentido de que cuando ustedes surgieron, esto de fusionar el rock o el reggae con elementos del folclore quizás no era muy común o muy esporádicamente, si vamos a la historia, no sé, primero arcoíris, más adelante divididos, pero no era una cosa, digamos, muy común o que quizás la gente del folclore aceptara o escuchara, digamos, con buenos oídos. Ahora, digamos, esta es otra realidad, ustedes ya tienen varios discos encima y, por ejemplo, bueno, estuvieron tocando en el Festival de Cosquín, estuvo también en una par, digamos, ¿cómo viven ustedes todo este proceso, digamos, de haber apuntado hacia un estilo o una fusión de estilos muy particular que está rindiendo sus frutos, ¿no? El viaje que vos contás, por ejemplo. Primero nosotros lo sentimos como algo natural, el que se fusione de la música de raíz, de Argentina, del continente, de la música que está desde hace miles de años acá, que se fusione con lo que nosotros traemos, que es el rock. Nosotros somos de Buenos Aires, una generación que creció escuchando rock, tocando bandas de rock, y nos sigue gustando el rock y nos va a seguir gustando. Es natural que pase eso. No sería natural que no pase, o sea, que sean cosas separadas. Entonces ahora está pasando eso, se está juntando, y mucho en las provincias, nosotros que viajamos mucho, también los pibes que tocan folclore naturalmente, porque es lo que desde chiquito les sale solo, y buenísimo, les sale mucho mejor que a nosotros, también escuchan rock, y también son de una cultura distinta, y también vienen con, o sea, se tocan una chacarera, pero ya escucharon Pink Floyd y les rompió la cabeza. Entonces, eso es natural que pase. Nosotros nos sentimos como parte de eso, o sea, de que nunca dijimos, hagamos esto porque tenemos que juntar esto con esto. Es algo natural. Eso desde el lado de ustedes, y desde el lado de la gente, también siempre fue como que desde el principio, aceptó la propuesta del grupo, o fue dificultoso, digamos, que la gente aceptó, o sea, acostumbrara a esta función. El primer disco nuestro se llama La mala reputación. Que La mala reputación era eso, que nosotros tocábamos y no nos llevaban a ningún lado. Tenemos muy mala reputación en todas las peñas folclóricas. Decían, no, ustedes no, hacen mucho quilombo, hacen ruido, tocan instrumentos que no son de folclore. En los lugares de rock, tocan Quena, Charango. Tuvimos una mala reputación, que eso nos hizo a nosotros inventar otro camino, ir a las plazas, hacer la nuestra, producir nuestras fechas. Y eso está cambiando. Lo venimos viendo. Este año nos dieron el premio Consagración de Cosquín. Es el festival folclórico número uno de Argentina, quizás de Latinoamérica. Fuimos a la consagración cuando antes ni se pensaba que un grupo como nosotros podía estar ahí. Eso tiene que ver con ese cambio, con esa caída de los prejuicios. Tal cual, sí. Que tiene que ver con la sociedad entera, más allá de la música. También que aprendimos a tocar un poquito mejor, quizás. Así que... No, no, porque, digamos, es sorprendente. O me imagino que para ustedes también llama la atención, de hecho, de llegar a Cosquín, de ganar premios, de ser bien recibidos. Y está bueno también que abren las puertas para otras bandas que quizás les gustaba esto de la fusión, pero que no se animaban, les faltaba como el empujoncito, para animarse y salir a tocar. Sí, la verdad que vivimos, tenemos la suerte de vivir en un continente, bueno, en un país y en un continente lleno de música que no nos va a alcanzar la vida para poder tocar toda la música que hay. Entonces, cuando uno a veces escucha que lo que más difundido, lo que más llega a los oídos de todos los que andamos caminando por acá, es como una porcioncita muy chiquita de toda la música que hay. Y vos decís, qué lástima, porque hay mucho para divertirse. O sea, para los que hacemos música es lo mejor que nos puede pasar estar tocando, ¿no? Divirtiéndonos con este juego de la música. Entonces, cuando uno sabe más ritmo, y sobre todo los ritmos folclóricos tienen una cosa muy africana también, muy afro en la esencia, esa polirritmia que lo hace muy entretenido. Así que sí, vemos con muy buenos ojos, con alegría, que se empiece a compartir más y abrir el abanico de las posibilidades. Tal cual. Y vamos a ir para... Bueno, estamos hablando de que van a tocar próximamente acá en las fiestas clandestinas, pero más allá de este show, quería saber si tienen alguna otra fecha así importante pautada y si ya están empezando a cranear el próximo disco. Todas las cosas que dijiste. Sí, justo ahora en junio estamos no tocando y trabajando en un disco nuevo. Más que nada demeando temas y escuchando qué es lo que tenemos para empezar a pensarlo. Claro. Y a partir del 1 de julio, que es la fecha que tenemos en el Teatro de Flores, arrancamos una gira bastante interesante por el país. Vamos a estar en... Bueno, el 2 de julio en La Plata, en la Sala Ópera. Después vamos a Rosario, a Willy Dixon en el 22, en Salta, vamos a estar también en La Rioja, en Catamarca, en Chaco. Arrancamos. Y en cuanto al disco, ¿se puede comentar algo? ¿Alguna Antanas? ¿Se saben? ¿Vislumbran? ¿Para qué lado va...? No, no puedo comentar nada. Está prohibido decir nada. No, no. Estamos escuchando las canciones que tenemos sobre un montón. Un montón de canciones por ahí de composición más individual. Y es el momento de empezar a llevarlo a la ensalada de Arbolito y entre todos elegir cuáles son las canciones que más nos gustan y para dónde las dirigimos. Están, digamos, en el proceso de selección. Bueno, chicos, yo les agradezco por su tiempo, por esta nota y bueno, nos estaremos viendo muy pronto, como siempre, en 10 Música. Muchas gracias. Gracias a ustedes.